¡Hola a todo el mundo! Estamos en un nuevo vídeo y no sé si hacer de esto un probando juegos, si al final haré o no haré serie, depende como vaya, porque estamos en este juego que se llama Forest Ranger Simulator, pero es un early access, o sea, todavía está en desarrollo, vamos a decirlo así para que lo entendamos todos. Está desarrollándose, está arreglándose, tiene sus cositas, entonces no sé exactamente si va a ir bien o no va a ir bien. El otro día lo vi en una página de claves para los streamers y tal, para los desarrolladores, y les dije, oye, pues mira, me interesa, si queréis y tal, pues para el canal. Y me dieron una clave y tenemos aquí al Forest Ranger. Así que nuevo juego, supuestamente es lo típico de todos los simuladores, pero estamos siendo un ranger de estos del bosque. Exploración libre, senda de la misión. Porque digo yo que en senda de la misión nos darán como un pequeño tutorial de las cosas que haya que ir haciendo, a ver que tal se porta el juego. Tienes un correo. Enhorabuena, acabas de convertirte en el ganador del prestigioso concurso de conocimientos sobre la naturaleza, organizado por la Fundación Save the Forest. Este es el comienzo de tu viaje para convertirte en un guardabosques, guardabosques, que me salía a ranger todo el rato. Hecho y derecho. La fase de conocimientos teóricos ha quedado atrás y ahora es el momento de la verdadera prueba sobre el terreno. Como ganador tendrás la oportunidad increíble. Estás a frente de la Casa del Guarda Forestal, donde a partir de ahora desempeñarás tus funciones como tal. Ahora depende de ti cuidar de los bosques que te rodean. Podrás convertir esta zona salvaje en un auténtico parque natural que atraiga a los turistas de todo el mundo. A partir de ahora está en tus manos. Arremángate y manos a la obra. La Fundación Save the Forest seguirá de cerca tus acciones. También puedes contar con su apoyo si tienes algún problema. Mucha suerte, contamos contigo. Mira, puedes agregar su basura ya durante la recogida. Simplemente recoja el mismo tipo de basura con la... Ah, con la cube es la categoría de basura. Oído. Electrónica, mixto, plástico, metal, hasta electrónica. A la izquierda de la casa hay un lugar donde el mensajero entregará los productos que se hayan pedido en la web. Y a la derecha hay un lugar donde puedes poner a la venta diversos artículos. Todo lo que tienes que hacer es llevarlos allí y luego ponerlos a su gasto a internet. Nunca tales árboles sanos en el parque. Hay una multa por ello. Solo puede traslarse los árboles viejos y marchitos que supongan una amenaza para los visitantes. Dichos árboles se marcan con una X roja. Solo estos árboles podrán utilizarse para construcción y las reparaciones. Para transportar objetos más grandes necesitas un coche. Puedes comprarlo, así como piezas para él, en una tienda online. Aquí todos he comprado online. Puedes reparar tú mismo algunas piezas usadas del coche. ¿Oído? Puedes reunir todos los objetos que se iluminan en amarillo en un práctico inventario. Vale, lo que es el hacha, los prismáticos, el extintor. Que entenderás siempre a mano. Puedes utilizar los objetos cuando los necesites. Por ejemplo, el extintor que necesita para apagar incendios. Un martillo, un hacha, unos prismáticos y mucho más. Pero recuerda que solo puedes llevar dos objetos a la vez. Puedes gestionarlos en el menú principal en la pestaña Equipamiento. Cuida de los pájaros del parque. Aliméntalos regularmente para aumentar su población. Cuando aparezcan nuevas especies, darás a conocer el parque. Construye comederos y embarcaderos en los lagos para poder alimentar las aves acuáticas con seguridad. Recuerda, alimenta a las aves solo con grano. Nunca con pan, ya que puede ser peligroso para ellas. Como guardabosques, también tienes que enfrentarte a muchos peligros. A menudo excursionistas, por cierto, está yendo el audio bien y todo así. A menudo excursionistas indisciplinados. Dejan hogueras sin apagar, lo que puede provocar un incendio forestal. Incluso los cristales rotos pueden provocar incendios. Los cazadores furtivos ponen trampas peligrosas para la caza que hay que encontrar en el bosque. Incluso los propios animales pueden ser peligrosos por la noche. Construye y repara. Dispones de un taller especial a la izquierda de la cabaña forestal. Cuida de la funcionalidad y la belleza de tu parque. Y los controles. Tabulador, F1, no sé para qué exactamente, pero F1 y M el mapa. Vale, pues... Uy, acá va a ser otro mensaje. Acá pasa el fin de semana y como suele ocurrir tras la presencia de turistas en el bosque, se ha dejado mucha basura. Por desgracia, no todo el mundo sabe que conviene tirar basura en los bosques. Esta es tu primera tarea. Adéntrate en el bosque y recoge 5 kilos de basura de plástico, me da. Puedes depositar un contenedor amarillo. Por cierto, conoce el bosque del que eres responsable a partir de hoy. Buen paseo. Hemos dicho que en la Q me marca las cosas así. Pero tengo que coger metal. Bueno, esto a lo mejor cuenta como metal. Vidrio, plástico, metal. Mixto, electrónica. Todo esto sería como electrónica, pero tengo que coger plástico y metal. Que vaya por aquí que he visto yo un disquete. Esto es plástico. Vale, le tengo que llevar a garra con el ratón. Ah, y me pagan por ello. Vale. Me dice que me entre en el bosque, así que voy a ir al bosque. ¡Un jabato! Bueno, parece bastante limpio el bosque este. Hombre, mira, una casa para pájaros. ¿Le podrás de comer ya? Ah, no. Solamente la puedo mover de sitio. Pues no veo por aquí. Por aquí veo un camino. ¿A que me pierdo en mi propio bosque? Oye, pues lo habrán dejado bastante limpito. Por aquí vamos al embarcadero, por lo que veo. Pero por aquí no se ve basura. ¡Hostia, tú, el puente este! Habrá que arreglarlo. A ver, ¿me deja pasar por encima del agua con mis dos huevos? ¿O qué te ha que arreglarlo? O está muy limpio. O yo no estoy viendo aquí ningún tipo de basura. A ver, por aquí. Por ahí he visto patos. Voy a coger otro camino. A ver si encontramos esos plásticos. Ahora paso por ir tan rápido y por no ir mirando, paso por encima de una trampa y me quedo ahí el piepilla. No sé, la única basura que he visto es la que estaba al lado del... Ya, por este camino hemos ido antes, pues aquí y por aquí. ¡Vamos! Que eres un buen guardabosques. No hay basura. Yo creo que irme por aquí ya es con el coche. Tiene que ser la basura que hemos visto, que no era metal y plástico solamente. Había también aparatos electrónicos. Pero yo creo que es la basura que hay aquí dentro. Porque de verdad... O por allí, por este lado no he ido. Venga, va. Vamos a dar un vistacito hasta la esquina a ver si veo algo de basura y me doy la vuelta. Porque tiene pinta de que no va a haber, por eso digo que tal. A ver... ¡Hombre! Por aquí había algo. Si le doy botón derecho... ¿No? ¿Tengo que ir llevando una a una? No creo. Pues madera además. Un palo madera. O de metal. Es que había una opción que ponía... Que podría cargar encima, pero no he visto con qué. ¿Y si le doy a la ruleta? ¿No? Vale, tengo que ir llevando entonces palitroque a palitroque. Esto supuestamente... Mira, ahí hay otro. Esto supuestamente es metal. ¿Puedo coger dos ahora? No. Son más palos. Oye, pues para coger rojo de ahí lo cojo de aquí arriba, que hay más. Y he visto de amarillo que no había visto antes. O sea, para darme ese pedazo de paseo... Mira, he visto ahora más amarillo. Rojo a rojo. Es electrónica, supuestamente. Mira, amarillo, los casetes. ¿Le da un solo clic y ahora sí que la guarda en una bolsa? Ah, pues sí. Vale, para la próxima. No es para las abejitas. Mira, aquí había más. Pum. Estas cosas pequeñitas. Parece que las puedo ir guardando. ¿Y esta? No, esta es grande. Ah, vale. Debe ser entonces por el tamaño. Entonces a ti te tiro para acá. Pum. Un dólar. Esto morado no sé dónde iría. Yo solo sé que esto sí que iría electrónico. Todo esto grandote. ¿Quién trae un DVD al bosque? También digo yo. Esto es cartón. Aquí no es nada. Mira, el taller. Bueno, parece ser que lo de la Q no se gasta. Por lo que sea, no se gasta. ¿Y si me acerco ahora a vaciar lo que llevaba ahí en la bolsita? Vale, botón derecho para vaciarlo. Oído. ¿Y cómo sé yo que he llegado a los 5 kilos? ¿Cómo sé yo que he llegado ahí? El azul es cartón, así que no es cartón. ¿Y esto? Voy a intentar coger esos trozos de metal que vi por aquí. A ver si me los deja coger. Como hemos visto antes, dándole así un clic. Clic, clic y que se lo guarde, clic y que se lo guarde. Porque yo creo que al vaciarlo... Mira, ahí parece mucho. Vale, sí que se lo va guardando. Ah, haces una rama más grande. Cogiendo ramitas... Haces una rama más grande. Pero claro, yo necesito amarillos. Porque esto yo diría que era metal, pero son ramas. Yo lo necesito son plasticotes. Y los que había los he recogido. Así que esto es electrónica, claro. Ah... Misto. No. Madero, plástico. Ah, mira, para nuevos contenedores. Para el morado... Anda. ¿Y dónde cojo yo tanto plástico y tanto metal? Que me está diciendo que recoja. Porque el plástico sí que es el amarillo. Pero el metal... Ah, todo el amarillo es plástico y metal. Todo el amarillo. ¿Y no llega a los 5 kilos? Pues... Por este camino es por donde más parece que había. Me voy por aquí. Y ahora buscamos a ver qué encontramos. A ver si luego se vuelve, que eso va a ser otra. Y oye que habrá algún sitio donde se vean rastros humanos. Hacia el este estamos andando. Así que hay que andarlo al oeste para... Ojo, mira, 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 mira. Aquí. Vale, vale. Sí, lo vas encontrando por todos lados. Entonces haces así. La tita, la tita. Mirad qué sucio se ve esto. Por eso decía la de la gente hasta en el bosque. Pues llevo solo medio kilo. Y tengo que llegar a los 5 kilos. Pero bueno, ahí bastante bien de mierda, ¿eh? Somos guarros los humanos, la hostia. Save the forest. Pues nada, ahora la cosa es recoger mierdecicas. Mierdecica, mierdecica, mierdecica. Tenemos solo un kilo. Pero hay bastante mierdecica varia. Mierdecica, mierdecica. La, 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 la. Solo amarillo, amarillo. Luego habrá algún momento que seguramente distingamos las mierdas. En plan de esto es plástico. Bueno, algunas ni se verán. A ver, que llevamos 2 kilos. Mira, está, ese poquitito estoy debajo de la caja. Ahí. A ver, por aquí habrá más. Sí. Qué guaros somos, de verdad. Todo esto, todo esto. Por aquí hay unas escaleras que no sé dónde irán a dar. Por aquí. Mirad ahí ese trocito de lata y arriba en medio de la nada. De verdad que somos unos cerdos, ¿eh? Bueno. Pobrecitos cerdos, culpa tendrán ellos de que seamos tan guarros. Ahí. Cogemos otro trocito. Pues nada, de limpiar el bosque va la cosilla por ahora. No sé, podrán hacer más cosas. Así que si veo que me gusta, lo que os decía antes. A lo mejor hago serie, ¿eh? Si veo que entretiene, aunque sea una miniserie de 5 o 6 capítulos. Pero a lo mejor sí que me hago un cacho seriecilla de este juego. Yo creo que sí, ¿eh? Vale, llevamos 7 kilos. Como que no quiere la cosa. ¿Otro jabato? Creo que sí. Como que no quiere la cosa, llevamos 7 kilos de... De mierda. Ahora yo creo que por aquí podremos volver al... Sí. Si llevamos 8 kilos. Habrá que vaciarlos. Y yo pondría una puerta por este lado, ¿eh? ¿Podré saltar...? No. Pues yo pondría una puerta por ese lado. A ver. Digo yo que me los contará cuando los vacíe, los 8 kilos estos. Tututututututu. Me vengo aquí y le digo, ¿eh? Más 20, más 10, mucho dinero, ¿eh? Vale, vale, vale. Lo hemos conseguido. Obtienes una nueva entrada de cuaderno guardabosques. Oído, vamos a ver. Nunca olvides que tu primer hogar fue el bosque. Te protegió del frío y del calor. Te alimentaba y te vestía. Te dio frutos de sus árboles y arbustos. Y el agua de sus manantiales. Recibiste todo esto como un regalo. Por tanto, trata el bosque como el jardín de tus sueños. Escapó. Si quieres que te despierten los pájaros cantando cada mañana, procura darles de comer de vez en cuando. Espolvorea grano en el comedero que hay frente a tu propiedad. Encontrarás grano en la mesa delante de tu casa, pero es probable que se acabe dentro de un tiempo. Así que es mejor que compres unas cuantas bolsas para abastecerte en una tienda online. Puedes comprar comedores ya hechos en internet, pero también puedes construirlos tú mismo. Ah, por la comida. Bueno, espérate, vamos a tener que vaciar esto. Por no llevar ahí una bolsa medio empezada. Y así tenemos dinero. Tiki, triki, traun. Venga, ya quedan a unos gramos. Perfecto. Lo hemos vendido todo. La mesa que hay enfrente... Aquí está el grano. Y habría que comprar más online. Pero el comedero en frente de casa es este que vimos por aquí antes, creo. Este. He tirado una bolsa... A ver. Una bolsa vacía al suelo, ¿no? Quiero el comedero. ¿Cómo se pondrá en la E? No, en tabulador. No. Enlace en tal... En la MPs mapa. A ver, no encuentro el botón. Tendría que haber por ahí... Mira, dice que no hay. Ya sé que no hay y yo traigo. Claro, pero me da en la E solamente o mover la pajarera entera. Pero yo no quiero mover la pajarera entera. Quiero echarle la comida. Y en el menú, ¿cómo se abrirá el menú? Ajustes. Controlar. Controlar. Menú radial en la Y griega. Hostia, que lejos está del... Equipo esconder en la E Soltar ítem en la R Equipos left button Menú manual Taf, maf, linterna en la F Modo detective Iniciar rotación, vista previa Vale, entonces hemos dicho que el menú radial está en la Y Y si ponemos aquí el 2 Ahora ¿No? ¿No? Ah, mira, dándole a la E Dándole, ay que textura más Fea para el juego, por Dios Obtienes una nueva entrada en el cuaderno de guardabosques Que sí, que muy bien, que le hemos dado de comer a los pajaritos Y ahora podemos ver como los pajaritos Míralos, por ahí vienen a Míralos, pajaritos, pajaritos, pitas, pitas, pitas Vení a comer Me tendré que alejar un poquillo más Para ver como se acercan ¿Sí? ¿Se acercan? No lo sé Hay una vieja colmena debajo de la casa Si está así Es probable que ninguna abeja vuela aquí Tienes que encontrar un lugar adecuado para ella Busca un claro Donde haya muchas flores Y coloca allí la colmena Escucha los sonidos del claro Escucha los sonidos del claro dos veces Lugar donde llegas a tumbar las ovejas La colmena producirá más miel Las abejas son útiles Pero también puede ser peligroso Ten cuidado con sus nidos Vale, la colmena sí que la había visto Que es aquella de allí Y nos la tenemos que llevar A un sitio donde haya muchas flores ¿Habéis visto otras muchas flores y un claro en algún momento? Y una vez que estemos en el claro Hay que escuchar el sonido Y escuchar los bzzz Si escuchamos los bzzz Es que hay más abejas Porque no sé dónde estará Me pondrá en el mapa Vale, pues ya sabemos dónde está el claro Ah, no, esto es lo de los pájaros Esto es lo de las abejas Pues no voy mal encaminado O eso soy yo Eso soy yo, creo Mira, esto es zona de basura Zona de basura Oye, hay un buen mapa, eh Colmenas Un sitio para colmenas Es en el claro Flores pa' aquí Mira, es coger esta Y pa' aquí Donde hay flores Oye, pues hay que pegarse un paseo Venga Venirse Que hay que irnos para allá Un ratito todavía Cogemos el camino Y donde haya río, bosque, agua Si esto gira para la derecha No es a la derecha Es a la izquierda Vamos a seguir de enfrente Es bien Es bien seguir de enfrente Aunque hay un claro ahí a la derecha ¿Me va a dar este como más cercano? No Que no veo el camino Tengo que levantarlo así Para poder ver el camino Tú Turu, turu Ay, que me he cansado Vale Cogemos aire Y seguimos Por aquí Mira las flores de delante Se ven ya Y ahora lo que voy a hacer es Dame un segundo Voy a subir el volumen del juego en sí Sí, pero ponlo bien O sea, lo puedo tirar directamente Sí, pero no quiero rotarlo en esa dirección En esta dirección Eso es Le he dado a la C Para cambiar la rotación Pum Aviso Unos tristes exactos han dejado una hoguera sin total Coge el extintor delante de la casa Y corre a apagarlo Que se nos quema el bosque Que se quema el bosque Yo tengo que ir a la casa Voy bien En esta dirección Sí, aquí está la casa Hay que coger el extintor Y luego ir al incendio Cago en la leche Porque en la I No lo tenemos ya el extintor ¿No? No Corre, corre, corre Que se te quema la casa Corre La casa no El bosque Se te quema el bosque Vamos Vamos Esto es lo que puede saltar Sí que va cansado Ah, mierda Si no corre nada Y en la L Linterna Ni la enciende Ni la enciende El incendio queda para la derecha Se me escapa Pero tengo que ir a por el extintor Sí o sí O sea, no por placer Que esté viniendo aquí a casa otra vez Al igual que esto Está muy mal colocado Pero bueno Ya vi el extintor Allí, rojo Allá al fondo Venga, vamos Cogido Que estará en el 3 ¿Verdad? O en la I 3 Sí Vale Y el incendio Podemos ver dónde está Del otro lado El lago este Habría que venir por aquí Rodear todo esto Y venir hasta para acá Es un buen paseo A ver Voy rodeando todo este lago Por ahí abajo Hay que rodearlo entero Bueno, ya que estoy aquí De este lado Lo puedo rodear también Sin rodearlo Puedo ir por todo el medio En el fondo ¿No? Sí Que llegamos a la zona de setas Que he visto yo Que eso es la zona de setas Uy, que se hace de noche A ver Pues si la linterna Juraría que sí que era en la L Mira, estoy viendo ahí el incendio Yo oigo los patos desde aquí Por el agua no podré atravesar Pero sí No, ahí los patos Pues tengo que rodear Todo este lago Vamos, rodea Es que de noche Se está haciendo Que no veo nada ¿Dónde puedo pasar? Tengo que irme hasta allá Sí o sí No me dejaré atravesar Este cacho recato Venga ya, hombre ¿Cómo no voy a atravesar Este recato? No te creo Que me hacen ir Hasta un puente O algún sitio así Para pasar Bueno, aquí hay un cacho puente Mira cómo atardece Por ahí entre las Entre los árboles Qué bonito Pero por aquí hay más flores también Que sí, sí Seguimos directos al incendio Sí, ahí en la brújula viene En la brújula Que no sé casi ni utilizar Sí que viene Vale, ahora ya me he cansado Y tenemos que rodear Todo el lago ¿Cómo era la linterna? En la F Y yo dándole A la L de luz No la tenemos ni puesta Leciendo a la F Esto no funciona Hay que ir a oscuras A apagar el incendio Aunque ya os digo Ahí al lado del lago Como no queme la roca esa Bueno, sí, sí Hay árboles Hay árboles No he dicho nada No he dicho nada Ah, he cogido la bolsa Estoy ayudando al incendio yo No era otra cosa Coño Apaga el fuego El bosque Ya, ya Ah, en la E Cierto En la E Que si no le das a la E De utilizar demasiados comandos Para utilizar esto Personalmente Bueno ¿Cuánto hay que darle? Ahí está Pues otra cosa más hecha Ahora Habría que volver Y la noche Es peligrosa la noche En la R Soltar elemento Espérate Que quiero que tire el extintor Ah, no tira los troncos Vale Los cazos furtivos También acuden a la búsqueda Colocar lazos para la caza Hay que tener mucho cuidado Para caminar No intentes desarmarlos Con el pío Con un palo Es muy peligroso Eso con una palanca De acero Que puedes comprar En la tienda En línea Es adecuado Para desarmar los cepos Anda Sí, porque Ahora no me deja Quitar el mensaje Ahora Debe empezar Se había desaparecido El ratón Por lo que sea Sí, pero Necesito la luz Que estoy a oscuras Tendré que volver A hacer esto Pero no sé Como iba a volver O sea, ahí estaba el incendio Por aquí se va a casa Y por aquí había un puente Para cruzar allí Pero no sé Qué esperan yo Que Que vea Si a oscuras Para llegar a esta casa Si no me activan A la linterna O sea, improvisación literal Mira, por allí se ve una luz ¿Qué hay allí Para que haya luz? ¿Dónde estamos Ahora mismo? Estamos aquí Y veo una luz Por aquí No lo sé Y no puedo Mira, donde hay trampas No puedo tirar del truque Y irme corriendo Para casa Y irme así Como que no ha pasado nada A ver Por donde más luz hay Es por aquí ¿Cómo hay tanta Tanta caída de FPS Por la noche? Miel recolectada Anda No, el fuego Parece que está más para allá A uno Vale, atraveso el puente No, mal Hay que ir por este camino Y ya por este camino Sí que volvemos directos a casa Complicado, ¿eh? Pero habría que buscar las trampas Si no entiendo la caída de FPS Que está teniendo el juego Debe ser por ser nocturno No obstante Como prueba de juego Me parece muy, muy interesante Y por último Mirad ahí arriba Que no sé si ya lo había dicho Que iría vaciando todo esto Pues ya está Vaciándose todo esto El vídeo de hoy Lo vamos a dejar por aquí Yo espero que os vaya bien Porque no sé qué está ocurriendo Va muy lagado Hasta mi voz Si lo veis No sé qué estará pasando Ni por qué tiene Estos consumos tan altos Así que espero que os haya gustado el vídeo Y si sea sin manitas arriba Y nos vemos en el siguiente Chaito ¡Gracias!